El coreano Son está haciendo de amenazas y bullying por parte de aficionados del Everton, quien lo acusa de no actuar en buena fe por la falta a Andre Gómez. Andre Gómez sufrió una grave lesión producto de una falta del coreano de Son y quedó destrozado al ver la pierna del jugador del Everton. Andre Gómez sufrió una lesión de suma gravedad que podría tratarse de una o múltiples fracturas durante el partido entre el Everton y el Tottenham por la undécima fecha de la jornada de la Premier League. Las imágenes de su pierna derecha son realmente espeluznantes y ese subfractor de Son mostró la desazón por la acción. Fue sobre los 33 minutos de la segunda parte. Andre Gómez se escapó con el balón por la parte izquierda y de atrás Son cometió la falta. A su vez, el portugués termina chocando también con el defensor Spurs. Andre Gómez fue diagnosticado con una alustración por fractura en el tobillo derecho tras la desafortunada entrada de Son. Debido a esta fuerte falta, Son ha sido víctima de amenazas. El Everton está investigando un supuesto incidente de comportamiento racista por parte de un seguidor que asistió al partido contra el Tottenham. Señaló el equipo en un comunicado oficial en sus redes sociales. El Everton condena enérgicamente cualquier forma de racismo. Cualquier comportamiento de este tipo no tiene cavidad en nuestro estadio, nuestro club, nuestra comunidad o nuestro equipo, agregó el conjunto inglés. Al percatarse la fractura de Son a Andre Gómez, el coreano rompió en llanto y no deja de lamentarse por la lesión del portugués, quien fue operado con éxito este lunes y estará de baja mínimo 6 meses. ¿Y tú qué opinas? ¿Hubo o no hubo intención del coreano? Deja tu comentario y tu opinión, dale me gusta al video, suscríbete a Fútbol Total y nos vemos y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. Chau.